Pa' que baile la zorra, la coqueta y las infieles Yo soy CF mami, por la disco voy cazando Me violan mi mambo, los brechos man arriba y toda la data perreando Tranqui, escabeando, mi gira está rolando Pasa lo que lo macho que para, que está en mi llame Ella anda, suelta, perrea y pégame y da vuelta Coqueta, ella anda Suelta, perrea y pégame y da vuelta Coqueta, ella anda Suelta, perrea y pégame y da vuelta Coqueta, qué linda coqueta Grande culo, grande esteta Bella caca, culi suelta El shortcito se lo aprieta Hace la corta y pégate una vuelta Pégate una vuelta Ponete más de espalda que te doy castigo Me grita en el oído que quiere el ativo La llevo pa' los curos donde no hay testigo Me pide más duro porque siempre activo Y el calle Ponete en dos, mado, que hoy te rompo 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 ¿Qué onda con los giles? Díreme, muchachos, que yo no soy rencoroso Ven, busca un rochito que le meta Ven, busca un rochito que le meta Ven, busca un rochito que le meta Que le meta Que le meta Y se pone bella aca Y se destaca entre la demá Somos nosotros en la intimidad Y me pide más Y yo le doy Tra, tra, tra Ponete en más de espalda que te doy Tra, 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 tra Ponete en dos, mado, que hoy te rompo Tra, 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 tra Ponete en dos, mado, que hoy te rompo Yo si se deforma a mí Por la disco voy cazando Me viola mi mambo Los bachos mano arriba Y toda la gaza está perreando Tranqui, escabeando Mi gira está rolando Pasa lo que lo macho Que cara, que está mirando Ella anda Suelta, perrea y pega a mi abuelta Coqueta Ella anda Suelta, perrea y pega a mi abuelta Coqueta Ella anda Suelta, perrea y pega a mi abuelta Coqueta La J y la M Díselo Yonamix